Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Mujeres de 2000, hoy trayéndole otra recetita de otra ensalada, hoy vamos a preparar una ensalada con queso fresco, aceitunas y una llena de hierba que se usa muy poco por nosotros en nuestros hogares que es el estragón, vamos a utilizarlo esta vez, hoy vamos a utilizar tres tipos de lechugas, las cuales son orgánicas, ya la lechuga si eso va a ser a muy gusto suyo, ya eso es a gusto de cada quien, hoy vamos a utilizar dos lechuguitas, estas dos que son orgánicas pero son lechuguitas dulces, esta es una lechuga escarola, es una lechuga que es un poquito más amarga pero las vamos a mezclar todas y con el conjunto con el queso, las aceitunas y el estragón y el aderezo también que vamos a preparar que es un aderezo de mostaza, va a todo, se va a mezclar y va a quedar muy bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, estas lechugas orgánicas vienen de hoja muy pequeña, entonces si usted gusta y lo prefiere, a mí me gusta por presentación hacerlo no picadas, sino simplemente nada más desprenderlas del tallo para que mezclarlas nuevamente y que queden bien bonitas, se vean bien bonitas, a la hora de cortarlas así también vamos a hacer que la lechuga no se oxide tan rápido, no se ponga negra tan rápido, a diferencia del corte con el cuchillo, lo que vamos a hacer es mezclar un poquito este tipo de hojitas de lechuga y vamos a decorar y vamos a poner un poquito de esta otra lechuga escarola que la vamos a mezclar y la vamos a repartir sobre todo el plátano de preparación, esto que es lo que va a hacer, darle un poquito más de presentación, darle un poquito más de volumen, darle un poquito más de elegancia a nuestra ensaladita, ahora la ensalada, esta ensalada es muy sencilla, va a contar con pocos ingredientes, no vamos a tener que tampoco salir a comprar muchos ingredientes, porque por lo general siempre tenemos queso, siempre tenemos tomatitos, siempre tenemos limones, siempre tenemos ciertas cosas ahí que siempre lo manejamos en casa y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar más o menos unos 200 gramos de queso y este queso lo que vamos a hacer es cortarlo en dados, más o menos como de un centímetro o por un centímetro, esto es para poder repartirlo sobre toda la ensalada, esta ensalada la vamos a hacer montada directa, directamente al plátano, entonces vamos a ponerla por acá, lo que vamos a hacer es distribuir este quesito sobre toda la ensalada, de esta forma, para que quede bien bonito, vamos a ponerle también un tomatito, el tomatito también lo vamos a cortar en cuadritos para que todo vaya uniforme, esto es muy sencillo, las ensaladas es muy de acritividad de cada persona, no es muy complicado, en realidad siempre podemos contar con cosas que manejamos siempre en la casa, como vuelvo y lo repito, esto lo vamos a poner, el queso y el tomate nacieron para estar juntos, entonces esto va a hacer que la ensalada se nos torne deliciosa, ahora este es el estragón, quiero mostrárselos, esta es una hierba que por lo general casi no usamos, pero es muy usada en el lado del Mediterráneo, Europa y demás, que le va a aportar un sabor, le va a aportar firmeza, le va a aportar aroma a nuestra ensalada, entonces lo que vamos a hacer es deshojar unas cuantas hojitas y lo que vamos a hacer después de deshojar un poquito, no importa si se les va, por lo general a veces el estragón viene con florcitas, no importa si eso se le va, eso también es comestible y también le va a aportar un poquito más de color a nuestra ensalada, eso lo vamos a repartir y lo vamos a rociar sobre nuestra ensalada, le vamos a poner aceituna negra, esta aceituna negra es ahora producida acá en Costa Rica, es una aceituna tipo calamata, esto es opcional, a mí me gusta mucho ponerle aceitunas a las ensaladas, puesto que aporta un sabor muy rico, ahora vamos a agregarle unas ramitas de cebollín, esto también va a aportar un poquito más de sabor a nuestra ensalada y la va a ser más completa, lo que vamos a tratar es entre lo posible, tratar de hacerlo lo más finamente, picar lo más finamente posible, esto para que no sea tan grueso a la hora de morderlo, sino que sea más sutil, entonces vamos a picar por acá, vamos a incorporarlo y esta ensalada está quedando deliciosa, esta ensalada va a ser muy completa, va a completar un plato, va a completar una ensalada, una dieta de lo que usted desee, ahora, al tenerla aquí, ya tenemos nuestra ensalada, pero no hay una buena ensalada si no tiene un buen aderezo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a montar un pañito, esto es para que no se nos mueva nuestra preparación y este aderezo es muy sencillo, este aderezo lo que vamos a necesitar solamente va a ser mostaza, limón, sal y aceite de oliva, vamos a utilizar más o menos, esto es mostaza corriente, vamos a utilizar más o menos unas tres cucharadas de mostaza, a las cuales le vamos a poner también un poquito de sal, un poquito de pimienta, esto, la pimienta y la sal es a gusto de cada uno, puesto que hay gente que no le gusta comer pimienta por diferentes cosas, vamos a ponerle el jugo más o menos de un limón y medio, esto va a aportar mucho sabor, va a aportar mucho cuerpo nuestra ensalada, a mi me gusta mucho la acidez del limón antes que el vinagre porque es más natural, se siente más cítrico, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a batir un poquito y vamos a hacer una emulsión, entonces lo que vamos a hacer es empezar a batir poco a poco y le vamos a ir agregando el aceite de oliva, yo recomiendo usar aceite de oliva para este aderezo para que sea mejor y lo que vamos a hacer es ir batiendo como preparar alguna mayonesa, esto lo que va a hacer es emulsionar nuestra mostaza y hacer como un aderezo tipo pastoso como pueden ver, se va haciendo más pastosito, más pastosito de manera que queda como un tipo de mayonesa y como lo pueden ver aquí lo tienen, queda incorporado todos los sabores, esto no se le va a separar y lo puede agregar a nuestra ensalada, yo en lo personal lo único que le faltaría a esta ensalada solamente son unos crotones encima y quedaría lista para que usted disfrute de la ensalada, si usted quiere darle todavía otro toque, un toquecito más mediterráneo a esta ensalada, podemos rociarle un poquito más de aceite de oliva por encima que esto le va a dar brillo y le va a dar un poquito más de textura a nuestra ensalada, para nosotros ha sido un placer estar hoy con ustedes en otro segmento más esperando que sea de su agrado, también recordándole que nosotros tenemos el servicio de Katherine Service Taburetes y nos puede contactar también por medio de la red en Facebook por Taburetes y estamos para servirles, muchísimas gracias, buenas tardes.